Aquí estoy montando la cima del Castillo Santa Bárbara en Alicante y cuando normalmente montamos una cima nos sentimos a veces incapaces de poder subir quizás porque no estemos en forma, quizás porque en un momento dado nos falta la respiración siempre decimos quizás no vamos a poder lograrlo lo importante es avanzar lo importante es decirte a ti mismo que si puedes lo importante es saber que con solo tratar e intentar tú vas a lograrlo y lo importante es siempre guardar el espíritu abierto el positivismo, el optimismo y sobre todo decir yo soy capaz de lograrlo yo te invito a hacerlo